Empiezan a pasar cosas raras en mi finca, cuando ya nunca se perdía nada, ni una garrapata, ahora se está perdiendo el ganado, los cultivos los están quemando y me están jodiendo y esto es muy raro, Carmen. Oye, 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 y entonces yo soy un delincuente. Tú eres el que estás pensando como un delincuente, pote, eres tú. No vengas a mi casa, mi hermano, de verdad, no vengas a mi casa a decirme que yo te hice eso. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Salir de tu finquita, véndela, vende tu finquita si no te puedes defender. Porque de ahora en adelante, lo que soy yo, no voy a hacer nada para defenderte a ti, ¿sí? Más bien, ¿sabes qué? Te me largas de aquí. Es que yo me voy a largar, pero déjame decirte una cosa, ni tú ni tus amiguitos de la asociación me van a joder, ¿oíste? Ya no me grites, joda. Te largas de aquí ya mismo. ¿Ya lo sabes? ¡Lárgate! ¡Joda, me faltaba más! Esta amistad entre tú y yo se acabó en este momento. Desde hace rato tú y yo no somos amigos, pero si tú no confías en mí, menos yo en ti, desde hace rato. Ya, ya, cálmate. ¿Ah, qué es lo que está pasando? ¿Cómo tratas al pote, que es tu amigo, de esa manera? ¿Ah, qué te pasa, Carmelo? Para que tú veas con quién cuenta uno y con quién no en la vida. Para que veas cómo es que es la amistad de verdad. Ahí está, ¿viste lo que me dijo? ¿Lo escuchaste? ¿Cómo que no vas a confiar en un pelado que se crió contigo, que fueron juntos al colegio, que es como tu hermano, tu mejor amigo, entonces? Mi mamá, sí, pero a ti se te olvida que ese amigo mío me jodió a mí cuando yo estaba pelado. Él y Tuto me jodieron a mí la vida. Me tocó salir corriendo de mi casa porque me dejaron botado con el negocio de Anturio. ¿O se te olvidó quién fue la que pagó por todo? Y esas me las pagan a mí ellos, me las pagan. No les dirijan las palabras siquiera, ¿oíste? A manda tú a mí, ¡ay, pues! ¿Viste cómo me la cogí? Me la cogí, ¿qué es que...? ¿Y si, yo cómo yo me la hice así? A ese bordo yo le daño la presentación porque se la daño. Es que es así, se la daño porque se la daño. No, señor, me hace el favor, Kalevíguile. Usted es el niño grande, el mayor aquí, me hace, y pone el ejemplo. Yo a él no le tengo odio. Odio, ¿sabes a qué le tengo? A que mi papá esté embelecido y no déjame cantar. A eso sí le tengo el odio. Ah, pues, si yo quiero ser un cantante. Ayúdeme. Yo quiero ser cantante vallenato, yo quiero ser famoso, que todo el mundo conozca mi nombre, Calé Morales. Ah, pues, que todo el mundo escuche mis vallenatos. ¿Sabes por qué él me enfrentó? Porque me escuchó cantar. Y claro, le dio miedo de que yo le gane el puesto del mejor cantante del Carmelo. Lo que haya sido. Pero yo no quiero más problemas, yo no quiero más peleas ni nada de esas cosas, hombre. Y si él quiere cantar, pues déjalo cantar y ya. Mamá, pero es que tienes que dejarme cantar, mamá. Mira, si yo le gano, él se va a caer en esa nubecita y me va a aprender a respetarme. Ah, pues. Ay, mamá, mira, yo voy a pensar las cosas, pero yo no te voy a prometer nada, porque tú sabes muy bien cómo es tu papá, que a él no le gusta que uno le lleve, al contrario. Mamá. Mamá nada, ayuda. Pero si mi papá no está aquí, él no tiene por qué enterarse. ¿Y eso qué tiene que ver? No, señor, por eso mismo. Entonces ahora el gato se va y los ratones hacen fiesta. No, señor. Aquí hay unas leyes y se cumplen. Vamos a ayudar. Ayude. A la cocina, vamos. Ustedes con este poco de mareita. Dios mío. En tanto tiempo, buscando mi fortuna, ya la he encontrado de una forma especial. ¡Ey, Kare, sal, nos vamos a patear pelota! ¿En qué? Entonces, ¿ya está listo para el partido? Está listo, porque nomás nos falta uno. ¿Quiénes van, quiénes van? Ahí están Juan, Pedro y Alfonso. Y yo voy de delanteros, Leo va de arqueros y tú vas poniendo pase. Dale. Mamá, ¿será que podemos ir al parque a patear pelota? No, señor. Si ustedes tienen día de pantaloneta, ustedes no pueden andar en la calle. Señor, disculpe que no nos habíamos presentado. Nosotros somos amigos de Calé. Yo vivo a esa casa. Nosotros estuvimos con Calé para ver si lo puedes dejar jugar. Ay, mi amor, mira, muchas gracias por atender a mis niños y todo. Pero lo que pasa es que ellos tienen castigo. Ellos no pueden salir a la calle. Acá hay unas reglas y se cumplen. Pero se pueden quedar aquí en la casa. Yo les preparo un manguito o bicho con limón y sal. Y ahí tienen los videojuegos. Hombre, mami, ya nosotros estamos aburridos de estar jugando allá en ese cuarto. Nosotros queremos salir. Además, mira, para solucionar problemas. ¿Por qué no jugamos aquí, al frente? ¿En la calle? ¿Tú estás loco? ¿En la calle? Ah, pues se ponen piedras y ya. Sí, en la calle. Vamos a la calle. Bueno, está bien, hijo. Así sí te voy a dejar. Pero a mis otros dos hijos no me los voy a dejar por fuera. Juegan los tres. Señor, no se preocupe, que ellos también están invitados. Claro. Nos vamos, vamos. Vamos, pues. Busca la piedra ahí. ¡Piedra, piedra, piedra! ¡Epa! ¡Vamos, pásala! Bueno, entonces, tengo que implementar la seguridad, porque tú no me das razón de todo lo que estaba pasando allá, que los cultivos... Pero tú no, 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 no tienes tiempo tampoco para todo. Estoy atendiendo el ganado, estoy atendiendo las cosas. Oye, Alfredo, pero también eso a mí me modificia, ¿por qué? La finca. Dame razón a esta gente. Ya, 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 empe, hermanito, ya, 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 ya. Yo me bajo, yo me bajo. Pote, pote, pote. Te vuelvo a encontrar de nuevo. Ey, ¿qué pasó aquí? Ya, ya, pero soltame, pero ¿qué pasó aquí? No me vayan a hacer nada. Cállate la boca. Yo me lo invito para reñar, le doy trago. Cállate. Yo no quiero nada, tú. Te digo una cosa, no te quiero ver por acá otra vez de nuevo. Pero beca, ¿y a usted quién lo mandó? Yo tengo mi familia, no me vayan a joder Yo sé que tú tienes tu familia ¿Quién no conoce tu familia, papá? ¿Quién no la conoce? Y por eso es que no te pelo acá, oíste Esta vez no te voy a llevar a poste Pero sabes una cosa, te vuelvo a otra vez aquí con tu gente Y te vas a pensar, oíste ¿Me estás escuchando? Oíste quiere que te haga un mapa de los pies Para que te quede clarito No, no, no De carro Arrodíllate Agállate ¿Para qué, bebé? Agállate ¡Vamos, vamos, vente! ¡Patrón! ¡Hombre! ¡Y este reto! ¡Ay, hombre, ha murido! ¡Hombre! ¡Esto no mueve! No, hombre que no se mete con nadie Un hombre serviciado ¿Por qué? No me lo hicieron nada Afortunadamente todavía está conmigo Suave, hijo, suave, para que le hagan el gol ¡Gol! ¡Eso, mi niño! ¡Gol! ¡Gol! Oigan, ustedes la próxima vez que vayan a hacer algo como lo que hicieron en el colegio Tienen que ver donde no se dé cuenta nadie Ustedes saben que pesado y rendón La más grita es para que los profesores lo escuchen Tenemos que hacer miel Que nadie nos vea, nadie nos escuche Nadie nos sienta ya Yo les prometo que nosotros vamos a ganar ese concurso, ¿viste? Vamos a ganar pesado de rendón Y vamos a quitar su trono y su corona Vamos a ver quién es el rey para aquí ¿Saben qué? Y yo me he puesto a pensar Y yo mejor no voy a cantar en ese concurso Ay, ¿por qué no? No, no Es que siendo sinceros Ustedes no conocen a mi papá Ustedes no saben quién es mi papá No saben cómo es él Y además, desde que yo entré en ese bendito colegio Ha sido problema tras problema Y ahí yo no quiero más problemas Yo estoy cansado de eso, ¿verdad, pues? ¿Pero qué más problemas vas a tener tú? En el colegio tú puedes cantar si tú quieres Nadie se va a enterar de nada Tu papá menos se va a enterar Ey, calé, ¿verdad lo que dice Samuel? Si mi papá no está aquí, ¿cómo se va a enterar? Preséntate, yo no sé qué tú vas a hacer Dale, dale, dale A ti te lo vas a dar, seguro Yo lo hago porque me lo están diciendo bastante gente Porque son ustedes ¡Eso! ¡Pues sí! ¡Vamos, vamos! ¡Calla, el balón, vamos! ¡El balón! ¡El balón! ¡El balón, me llame! Bueno, pues, remate Ve, compadre Vea, don Miguel Gracias Aquí está su carrito, tal y tanto ¿Cómo me lo dejaron? Ah, compadre, ¿y este carro cómo? ¿Lo tiene usted o por qué, por qué? Vea, por ahí llegó un agente Que tiene una agencia de llegar a Venezuela Vea, pero Hablaron con los amigos míos, carretilleros Lo llevó hasta allá ¿Qué llevaba un niño? Sí, doñita, llevaba un niño pequeñito y bien bonito Que, Miguel, yo te dije Ellos lo tienen, ellos lo tienen Vea, don Miguel A todos modos, yo escuché en la radio Que había una pareja perdida Y este carrito Y yo desde un solo llamé a la policía Vea, otra cosa Yo no sabía, yo no sabía que este carro era suyo Yo se lo puedo devolver con la condición Que me pague por mi trabajito Señor, pero si nosotros no tenemos mucho dinero Mire, yo tengo Un poquito Mira, pero tú me puedes pagar con mucho más Ay, 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 compadre, compadre, un momento Vea, chiquédate quieta Yo le voy a pagar a usted todo lo que necesite Pero, pero dígame, ¿cómo hacemos ahí? Bueno, ¿y quién me va a pagar lo del taxi? Yo también te lo voy a pagar ¿Y el viaje de aquí a esta Venezuela? También te lo voy a pagar yo Eso sí te voy a pagar Pero con la condición de que nos lleves A donde los llevaste a ellos con el niño Bueno, esa gente está al otro lado De la ranchería Aquí en la frontera Pero yo no puedo hablar con los amigos míos Los carretilleros Podemos llevar Pero yo no puedo hablar con los amigos míos